...el starting game, para el comienzo a esta quinta carrera de la tarde, premio especial, la madera Ferni, para la categoría coqueta, con el alcance de 1.690 metros. ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos la quinta de la tarde! Por el caballero de la piscina, la ciencia, la ciencia, la número uno, el paso, el costado número cuatro, pasa atrás en cinco, seis, dos, tres, el salón en siete, primera dos, sin variante, ciencia, la ciencia, la ciencia, la ciencia, segundo de la propuesta, número cuatro, con el rasguento, el paso, el paso, el peso, unafulaura a los dos, para la marcha en siete, a tenero. ¡Sin variante! ¡ immediately! ¡Segundo de la coronada! ¡Segundo de la número dos, tercero de la número tres, más atrás,代ogados, el cuatro, sin variante, El Gentil es un complejo del mundo reúne del ejército. más a la hora 4 4 4 4 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 23